Después de haber hecho la lucha por ir a Estados Unidos, por ir al Canadá, por ir a Australia, por ir a cualquier otro lado, tropezaba yo con la dificultad migratoria. Pero cuando yo llegué con aquella muchacha alemana a la embajada de México en Berlín y le digo, quiero una visa para México, ¿sabe cuál fue la contestación? Me pregunta, ¿tienes 11 dólares? Entonces en 1927 fue un año crucial en mi vida. En 1927 yo tomé la decisión de emigrar. Me fui, crucé la frontera alemana, de Alemania fui a Francia. En Francia me puse a trabajar un poco para juntar el dinero suficiente para el boleto de Saint-Transer hasta Veracruz. Y así fue como yo me esperé. Yo mis padres ya no volví a verlos jamás. Y es un hecho que, pues, me ha podido. Y es un hecho que, pues, me ha podido.